Nueve meses de gobierno de Bernardo Arevalo y Semilla en la presidencia. Estos son mis pros y contras. Empiezo por las críticas. La primera más fundamental de todas para mí es falta de huevos, falta de ovarios, falta de valentía, falta de decisión. Eso creo que es el primer gran error que estamos viendo en estos primeros nueve meses y se lo vemos tanto al Ejecutivo como a la bancada. Dos, igual de importante, falta de un compromiso ético que asumieron con la población al iniciar este gobierno. Tres, ineficiencia generalizada en casi que todas y cada una de las dependencias del Ejecutivo y también en la bancada. La falta de planes estratégicos y visibles que ayuden directamente a la población y no solo obra gris, creo que es el cuarto aspecto negativo. Como consecuencia directa de esto, tenemos pérdida generalizada de la popularidad del presidente Bernardo Arevalo. Unas cortes que responden a ciertos diputados distritales que parecía que habían perdido poder y que ahora lo retoman y que además se les puede seguir empoderando si es que no se usa de manera adecuada la ampliación presupuestaria que ya se aprobó y el presupuesto que muy probablemente va a ser aprobado para el año 2025. Los pros, las cosas buenas. Primero, la decencia. Creo y sigo creyendo que Bernardo Arevalo es un presidente decente. Segundo, la estabilidad de las instituciones democráticas, entiéndase de la misma presidencia. Hoy por hoy nadie duda que Bernardo Arevalo es el legítimo presidente, que va a estar el tiempo que sea necesario ahí y se están dando las renovaciones de las mismas instituciones como las cortes y eso nos lleva a tener la certeza de que en el 2026 se van a renovar el Ministerio Público y la Corte de Constitucionalidad. Tres, y aunque lo mencioné antes, el aumento presupuestario es algo afavorable. Si se usa bien, si no se usa bien, lo usarán entonces las otras fuerzas para, como ya dije, empoderarse. La mejor noticia es que a partir de ahora se puede retomar el rumbo, tomar decisiones drásticas, que es lo que espera la gente. Despedir a todos y cada uno de esos corruptos que llegaron de forma poco ética, sin cumplir los procesos, solo por cuellos, señores, por ser hijos de papi y mami, de todas y cada una de las dependencias, de las secretarías, de los ministerios, entidades autónomas descentralizadas, saquen a convocatoria todos y cada uno de los puestos, que no les importen que no reciban las presiones de los sindicatos, que todos y cada uno de los guatemaltecos y guatemaltecas capaces puedan optar con procesos competitivos, públicos y transparentes a una plaza en el Estado. El segundo tema es no dejarse chantajear por esos diputados que los quieren tener amarrados. El Ejecutivo tiene el pisto, señores. Ustedes pueden decidir hoy por hoy si se les desembolsa o no este dinero a esos diputados que a través de los cocodes, comudes y las municipalidades que son sus aliadas van a ejecutar cientos de miles de quetzales, millones, miles de millones de quetzales en todos y cada uno de los departamentos del país. Y es relativamente sencillo. No firmen convenios si no hay un compromiso en real de transparencia. No den un solo desembolso de parte del Ministerio de Finanzas si esos diputados no votan conforme a los intereses éticos y decentes de la población. No, señores. No les den el dinero para que hagan sus proyectos corruptos con sus constructoras o las constructoras de los familiares, de los amigos, de los hermanos, de los diputados y de los alcaldes. Cierren el chorro. Ustedes tienen esa facultad en el Ejecutivo. Asuma esas facultades con huevos, con ovarios, con valentía. Porque no hacerlo será faltar a la ética. Y si el Ejecutivo hace esto, pues la bancada de Semilla tendrá muchísimo más fácil llegar a los consensos necesarios, aprobar las leyes de la agenda legislativa que deberían tener, aunque no la conozco. Pero esperemos que haya una. Y, sin duda alguna, quitarle ese poder a Alan y compañía que ahora celebran ahí en los podios cada vez que ponen un magistrado. Que sepan que no les va a llegar ni un solo centavo.